La ministra de la Suprema Corte, Ana Margarita Ríos Farhat, destacó la importancia de mantener una justicia abierta y transparente cercana a la gente. Es difícil lograr ese propósito si la sociedad no conoce las decisiones que se van tomando. Entonces, no solamente no se logra la justicia abierta en ese sentido participativo, de que la gente opine, sino que además se pone en riesgo el Estado mismo de derecho, porque se pierde la legitimidad. La sociedad se siente no representada. La sociedad tiene que conocer lo que los jueces deciden y sin sesgo. Al reunirse con la Academia Mexicana de la Comunicación, dijo que los asuntos que resuelven los tribunales o la Suprema Corte no solo son de interés de las partes en litigio. Se necesita la ayuda, y lo digo como ciudadana, es decir, que se comunique lo que se resuelve. Solo de comunicar como servicio. Se resolvió esto, aquello. Para que la gente, la sociedad mexicana, sienta si la justicia que está recibiendo como sociedad es la correcta. Porque es falso que la justicia o los asuntos de los jueces solamente importan a las partes. La ministra Ríos Farhat destacó que la ciudadanía tiene la idea de que no vive en una sociedad justa porque no conoce y a veces no comprende las resoluciones jurídicas que se toman. Porque colman el anhelo que tenemos de una sociedad mejor, que tenemos de decir que vivimos en un entorno justo. Todos tenemos una sensación de justicia, reitero. Se cumple o no con el cuerpo colegiado de jueces que existe. Pero para poder juzgarlo necesitamos conocerlo. Con información de Citlaly Pérez para el Canal del Poder Judicial de la Federación.